¿Ya te has apuntado? Si eres socio de Deportes UPV, a partir del día 28 de septiembre podrás disfrutar al completo del programa de actividades y de todas las instalaciones deportivas. Ya hemos tenido hasta esta parte del mes de septiembre para que la gente probara actividades nuevas, hemos ofertado un programa más reducido y ahora lo que cambia es el volumen, o sea pasamos a ofertar más horas de las actividades. Estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. El survey de sports de la UPV te ofrece una oferta muy variada. Este año se han incorporado novedades como Bodyweight Training en el programa Enforma y Total Stretching y Yoga Fit en Aula Salud. En el campus de Gandía el acceso a todas las actividades es libre para los socios. Sin embargo, en los campus de Vera y Alcoy se necesita inscripción previa para determinados horarios en alguna de las actividades. En determinadas franjas de la sala de musculación, como es de 12 y media a 2 y media de la tarde y luego por la tarde de 6 y media a 9 y media. En determinadas actividades de Aula Salud, como pilates y bailes latinos, también es necesaria inscripción previa en horario de tarde, pero el resto, acceso libre si eres socio. Puedes encontrar toda la información en la web de la UPV.